Un saludo a todos y bienvenidos al directo Xbox semanal, esta vez le toca el turno de Evil Within 2, que ganas tenía de probar este título, como siempre antes de empezar, por favor decirme en los comentarios que tal lo veis, que tal me escucháis y ya le damos caña a esto. Vamos a poner por Twitter que estamos en el aire, dadme un segundito que vamos a poner por Twitter que estamos en el aire. ¿Qué tal a todos chicos? Veo que hay 5 ya, tenemos 5 espectadores, por favor escribid en el chat que tal me escucháis. Voy a hacer una comprobación yo mismo desde el móvil. Buenas tardes Deney. Se escucha bien, muchísimas gracias por asegurar y ahora sí que sí. Sistema de control para jugadores que no conocen la saga y para los que tienen experiencia de suerte entre la persona, tipo B. Sistema de control recomendado para los jugadores que regresan a la saga. Mmm, vale, 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 pues yo regreso a la saga, así que vamos allá. Vamos a poner por Twitter, ahora sí que sí que hemos comenzado. Buenas Piano, ¿qué tal? Vamos a ajustar el brillo un poco más abajo. Así está bien yo creo. Bueno, he querido empezar nueva partida para sufrir juntos, a ver cómo empieza el juego. No he visto nada, así que vamos a reaccionar a la vez chicos. Comentarme ahí si vosotros tampoco habéis visto nada y vamos a darle caña. Inexperto, ¿para qué se quieren disfrutar de la historia sin esfuerzo? Bueno, vamos a hacer la supervivencia que es el nivel normal. Vamos allá. Mmm, punto resistida, desactivado. De momento desactivado, sí, vamos allá. Voy a quedarme ahora un poco para ver la intro y gozar de este título de Bethesda. No, 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 esto no está pasando. Bueno, 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 ¿cómo se ve esto, no? Vamos a dejarlo aquí. Directo Xbox. Esperad, chicos, que estoy con el tuit. Es lo que tiene estar solo hoy. Vamos allá. Vamos a subir bien el volumen, chicos. Os quiero con el volumen a saco. Y estoy corriendo, no puedo andar, es correr. Madre mía, el fuego, cómo se ve, qué ganas de ver esto, cómo luce en Xbox One X. Vamos allá. No voy a parar de hablar, así no me acojo, no. Os quiero con cascos, eh, chicos, como yo. Vamos, Lili. Le he metido más volumen a esto, eh. Le he metido más volumen a esto, os digo. Dios mío, Lili. Joder, que graficazos, ¿no? La verdad es que sí se nota que ha mejorado bastante con respecto a la primera parte. Y eso que la primera parte ya era bastante sólida. A mí me encantó. Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Acabamos de empezar el juego ahora mismo, chicos, para los que os acabáis de unir. Estos son los primeros minutos. Ya empezamos, ya empezamos, no, por favor. ¡Lili, no! ¡Es que no puedo con esto, os lo juro! Es amor-odio con los juegos de terror. Quiero jugarlos, pero van, que acojo lo digo. ¡Oh, Dios! ¡Joder, macho! ¡Kidman! Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. Tres años. Llevo tres años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo debí con forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme... sobre Mobius. ¡Oh, vamos allá! He venido por esto. ¿Que soye bajo, Andrés? ¿Mi voz o el juego? ¿Dónde la encontraste? Vamos a subirle un poco más. Un segundo, chicos. Vamos a configuración. Un segundito, vamos a cambiar el volumen. Un segundo, chicos. Gracias. Ya está, chicos. Ahora ya has oído la voz del juego y mi voz un poquito más, así que debería estar más liberada la cosa. ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? ¡Quítame las manos de encima! Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para tonterías. Te necesitamos. Lili te necesita. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya. Tanto que tenían que secuestrar a un expolicía acabado para que les ayudase. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. ¿Dónde está Lili? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. El incidente del hospital psiquiátrico Bicol fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo. Vaya, una pena, chicos. Estoy un poco lejos que a Sevilla, sí. A ver cuándo voy por ahí. Haremos directos desde el Xbox FanFace para que todos los que no podáis existir podáis ver cómo ha quedado de chula la feria. A través de Twitter y a través de Facebook. Así que estad atentos, chicos. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Conectasteis a Lili a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lili desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico. Solucionable. Pues el Forza Motorsport 7, Andrés, me parece un juegazo. Lamentablemente no he tenido mucho tiempo para seguir dándole desde el día que jugué en directo. Pero casi que lo prefiero porque así me reservo a One X y a verlo ahí en 4K. Fabuloso. ¿Quiénes de vosotros habéis jugado ya a Evil Within, a la primera parte? Yo voy a decir que me la pasé. Me pasé la primera parte. Yo me acuerdo que tenía bastante hype por este título de Bethesda. Pude verlo en la Gamescom, el daño que salía. Y me encantó. No dudé en pillarlo de Iwan. Y vamos, me pareció un subió al horror fantástico, con tintes de acción. Como los que se hacían de antaño, que hay que medir un poco cada bala. Y esta segunda parte, dicen que es más y mejor, así que con muchísimas ganas lo voy a pillar. La verdad que sí, Ernest. Mixer va genial en las retransmisiones. Encima está genial que puedes hacer retransmisión cooperativa, como hicimos de Destiny 2, mi compañero Juan Carlos y yo. Incluso podéis seleccionar dos tipos de calidades. Una, un poquito menos de calidad, pero que va sin ningún tipo de lag. O sea, me estáis viendo literalmente a 0,1 segundos en tiempo real. Y otra, que prima un poco la calidad, pero aún así, el desfase no es para nada grande. ¡Ah, grande! ¡Ah, grande! Entrada a Stem en 3, 2, 1. Toma ya, qué bonito. ¡Uh! De verdad, macho, esto se ve espectacular. Vale, juegazo. Pero qué preciosidad. The Evil Within 2, claro que sí. ¿Es esto? ¿Dónde estoy? Mantener, sprintar, consume resistencia. Bueno, por los créditos, ¿no? ¡Qué currado! ¡Ojo! ¡Papá, ayúdame! ¡Ya voy, Lili! ¡Papá! Madre, me ha pasado. Pues, oh my god, los directos los hacemos nosotros. El equipo de Xbox España, yo soy Dani, el social media manager y mi compañero Juan Carlos, responsable de prensa. Somos los dos que estamos siempre todas las semanas al pie del caño, haciendo directos, entre otras muchas cosillas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esta canción, que recuerdos al Evil Within 1. Estos juegos, vamos, son una ida de olla, pero seria, vamos, seria. Pero son súper gratificantes de pasarse, en plan, venga, yo he tenido lo que hay que tener para pasar esto. Los puzzles, los enemigos, escasez de balas, todo. Vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Hola? Sebastián, ¿estás ahí? ¿Kidman? ¿Qué? Reacciona, Sebastián. Has llegado bien. ¿Cómo te sientes? Fatal. Como con la peor resaca. No te preocupes, pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Ahora estás en una zona separada del sistema principal. Así es como podemos mantener la comunicación contigo. A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Que si veo algo raro. Solemos regalar códigos en los directos, pero hoy no vamos a regalar nada. Hoy simplemente es gozar de este titulazo de Bethesda. También hacemos muchos sorteillos y concursos en Facebook, Twitter e Instagram. Así que siempre aconsejamos que nos sigáis. Y por supuesto, para estar a la última. Empezamos, ¿eh? Empezamos. No recuerdo haber tenido un gato. Dios mío, ese gato. El sonido parece que está. No, no, es que me he parado, chicos. Estoy acojonado porque estoy jugando con cascos y el gato parece que está en mi casa. Cago en la leche. El gato, el gato confirmado. Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto a mi memoria? ¿La guardería? Ya te digo, ya te digo, Irnes. Qué mítico directo ese por la noche de Resident Evil. Me habría gustado y hasta lo he pensado, ¿eh? Hacerlo de noche, pero es que no podía, no podía esta vez. Aquí son las seis y media de la tarde, más o menos. Diapositiva. Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los móviles. Que se fue contra el gato, principalmente. Vale, vamos a verlo. Mierda, el chat me ha tapado la interfaz. A ver, cambiar de... Vale. Kidman, ¿estás ahí? Siempre. No me habrías hablado de Lily si tu maldita máquina no se hubiese averiado. Me habría pasado el resto de mi vida llorándola y ni siquiera te hubiese importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me hubiesen matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentirías sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Me has mentido antes. Toda nuestra amistad se basaba en una mentira. Vale, lo entiendo. Y no te culpo por sentirte así. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca he tenido una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como a una carga en vez de como a una hija. Mejor haber amado y haber perdido. Eso es lo que estás diciendo. Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Vale, esta es la primera. Ok. Juego al gatico que nos la va a liar. Es de repente y normalmente proviene de los enemigos muertos. Pero si lo recoges puedes usarlo para obtener destrezas aumentadas. Genial. Gracias, gatito. Vamos a seguir avanzando. Perfecto. Podrás encontraros en los refugios. Vamos a guardar. No sé a que el gato se transforme en algo raro. Y nos la líe. El proyecto ya lo hemos hecho. A ver. Interna, vale. Voy a intentar cambiar el chat de sitio. Aquí mejor. El primero también es una joya. Sí, sí, Prometheus. No quiero ver el proyector otra vez. Lo que quiero es continuar. Hemos guardado ya. Aquí no se puede. Esto está cerrado. Madre mía. No sé si me he perdido algo por estar leyendo el chat. A ver. No. Luz. Objetivo. 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 Pero bueno, ¿qué demonios tengo que hacer? Muy bien, vamos a ver capítulo 2. Algo no va bien. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de Stem por la Fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Encuentra en Stem a los miembros del equipo de búsqueda de Mobius para conseguir una pista sobre cómo localizar a Lily. Vale. Vamos a empezar por este de aquí. Muy bien. Especialista en combate, ¿eh? Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. Hoffman. ¿Psicología y vigilancia? Con esta hay que tener cuidado. Sykes. Un técnico, pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. O'Neill. Y el último, y a ver si carga algo. No esperarían encontrar problemas si solo mandaron a estos técnicos. Muy bien, pues a por el primero. Aquí nada, aquí nada. Lili hizo este dibujo de mí. Se quemó junto a todo lo demás en la casa. Vale, pues ahora que tengo la información de esto... Vamos a ver qué se puede haber por aquí. Adiós, 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 adiós. Vale, espejo, venga, vamos allá. Habrá una salida. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Allá vamos otra vez. A través del espejo. Pues sí, es un juegazo. Esta saga es un juegazo, sin duda alguna. Recomiendo encartidamente que leéis una oportunidad a la primera parte. Y luego, con el tiempo, a esta segunda parte. Vamos a ver si nos metemos ya en harina. Que esto parece que va a empezar ya a ponerse en serio. ¡Oh, no! Lili, ¿qué pasa? Se le ha roto la cabeza. Tranquila. Mamá la puede arreglar. Puede arreglar todo. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ah. Tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. Seguro que no te has pillado algo. ¿Es este el lugar correcto? ¿Es este el lugar correcto? Ostras, qué pasada, ¿no? ¿Pero qué? Oh, oh. Cuadro con una puerta. Que de repente es esta que es por donde he venido. Empiezan las paranoias, que es lo que me gusta. Vamos allá. Vamos a ver de dónde viene esa música. Esta puerta está cerrada. Mejor. Las sombras ya me acojonan, ¿eh? Es que me gusta ver todos los detalles, chicos. Vamos allá. Como salga algo, os lo digo, voy a pegar un grito. Que ya podéis bajar la voz, os lo digo, ¿eh? Uh, qué pasada. ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Baker. Madre mía, pasada, ¿no? Dios, cuando suena la radio, es mala señal. Qué sádico. Quien haya hecho esto, lo estaba disfrutando. A ver, vamos a hacer un zoom. Claro que sí, doy una foto. Dar la vuelta. ¿Qué más hay por aquí? Investigar. Alguien intentó bloquear la salida. O la entrada. Vamos a ver. Estos pasillos ya son otra cosa, ¿eh? Me flipa, me flipa lo bien hecho que están los escenarios. El telefonito. Vamos allá. Parece que está lloviendo fuera, ¿no? Para más temario. No, 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 es esto, es que el agua cae por aquí, ¿eh? Wow. Cerrado por aquí y antes de subir vamos a ver qué hay por aquí. Uh. Manuela. ¿Cómo? Manuela Roberto. ¿Qué hay por aquí? Nada, no puedo. Mejor. Yo cuando hay puertas cerradas en estos juegos siempre digo mejor, mejor, porque así un susto menos. Vamos a subir. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Acabamos de empezar el juego, Devil Weapon 2. La campaña, obviamente, es un juego de campaña. Y por fin, después de mucho vídeo, estamos jugando ya, investigando esta mansión. Ups, esto pinta un poco tal. Vamos a ver. Esto es algo. Estos son cosas que ya me leeré. Bonito jarrón. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo le tenía muchísimas ganas, ya lo he comentado antes, traspasarme la primera parte el día que salió. Vamos a darle caña. Hola, Yusho, ¿qué tal? Es un juegazo. Es un juegazo, es un juegazo sobre el horror, como los de antaño, pues como los... Mezcla lo mejor en su día de Silent Hill, este tipo de juegos, que tienes que medir cada bala. Ya estamos en la paranoia. Estoy convencido que aquí habrá una sala con medio de alguna locura. Pensaba que eso era sangre. Aquí, aquí tiene que haber pescado serio, eh. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué gusto me he dado, tío! ¡Oh! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda, tío! Estás... ¿Pero por qué? ¿Qué, Sebastián? ¿Estás loco o qué? Cubrirse y abandonar la cobertura. Ve para cubrirse y abandonar la cobertura. Cuando se muestre el icono de cobertura. Vale. Vale, perfecto. Vamos allá. Eso es, Polifemo. Eh... Es con la nueva... Dios mío. Dios mío. ¿Quién coño era esto? Pero es mal, es verdad. Estaba cojado. Pues lo he activado en opciones. La retransmisión a 1080p. Así que debería ser 1080p. Y es desde la porca de consola, sí. Con mixer. ¿Qué os parece la nueva actualización, chicos? Es verdad. Ya se permite hacer capturas en game de VR a 1080p. Yo me lo he activado ya, por supuesto. Y los directos, en teoría, también. Lo descubriremos mañana cuando subamos todo este directo a nuestro canal oficial. De Xbox España en YouTube. Veremos a ver si está en 1080p. Debería. Yo es que lo flipo con el arte de diseño de la casa, de los escenarios. Me encanta. Tengo que ver cómo salir de aquí. Es que no quiero correr por si me escuchan, pero... Es que va muy lentico, va muy lentico, si no. Ojo que me he hecho la del bucle. Me he hecho la del bucle. Aquí estaba el donde ha llamado antes. Y aquí ya empezamos ya con lo creepy. Con lo raruno. Dos cuerpos colgados en un reloj de la leche. Un pendulo más bien. Fijaros qué efectos de luz, qué iluminación. Me encanta. Sí, va bastante más fluida. Es una de las cosas... O sea, a cada actualización que lanzamos, ciertamente el equipo hace todos sus esfuerzos para que vaya lo más rápido posible. Yo... Es algo que agradezco. Casi, casi lo que más. Pero es que esta vez se ha notado muchísimo. Que va muchísimo más fluida. Es mucho más simple, mucho más directa. Antes de subir, vamos a ver qué hay aquí. Me gusta, me gusta. Wow, 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 wow. Pues aquí está el colega, el cuchillo. ¿Qué hago? ¿Hago la de la americana tonta de película que se va hacia el cuchillo o subo para arriba? Venga, estamos jugando. Hoy hemos venido a jugar. Fijaos en el sonido, ¿eh? Ya lo creo, DNI. Ya sé que quieres que me dé algo, DNI. Lo sé, lo sé. Cada vez más fuerte, ¿eh? Cada vez más fuerte el mundo péndulo. ¿Qué saluda, buen rollo? Adiós, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Qué composición más bella y rosa. Aparte es igual. Ya lo creo, Sebastián. Ya lo creo. Madre mía. Cabezas reventadas, pétalos. Holy moly. ¿Qué está pasando aquí detrás? Buah, de verdad es que yo no sé para qué juegas dos juegos. Ha tenido una recepción increíble, Yusho. Ya tengo reservada la mía y la verdad es que estamos emocionados con el lanzamiento. Queda poquísimo. Qué ganas tengo de que llegue la bestia, de jugar a sus más de 150 juegos mejorados. Y por supuesto probar joyas como Halo 5, Guías 4, en auténtico 4K. La verdad es que sí. Personalmente tengo muchas ganas de disfrutar de las mejores versiones de los juegos en multiplataformas, en Xbox One X, gracias a la potencia que tiene esa bestia. Vale, vamos a ver. ¿Y si voy por aquí, se mueve? Sí, esto me mola. Esto me mola. Vale. Más sensor, siempre da mal rollete, pero bueno, vamos allá. Ya lo creo, Navija. Cambio y pon Capgev. Es que ya lo creo. No, a ver, es que todas las semanas queremos enseñaros todas las novedades que salen en Xbox y entonces hay que jugar todo, no me puedo quejar. A veces me encanta hacer directos, como con Capgev, Forza, Halo, por supuesto, sabéis que me soy muy de Halo. Y cuando hay que enseñar los juegos de terror, bueno, también me gusta, pero como siempre os digo, es un poco amor-odio, amor-odio. Vamos a ir por aquí, behind the rejilla. Vamos a enchufar. Oh, Dios mío, lo que ha pasado de enchufar, chicos. Aquí va tu grito, Deney. Oscuría total. Catacroker con la linterna. Pum, pum. Ojo con el LOL. Me está doliendo la tripa y todo, eh. De verdad que yo lo paso mal yo con esto. Como se mueva un carajo de estos. Dios mío, que tienen física y todo. Me cago en la leche. ¡Holy fuck! ¡He escuchado algo! Dios mío, me estoy haciendo ca... Conforme cumplo años, de verdad que me vuelvo más... Más... Cagón, os lo digo. Es increíble. Se supone que conforme cumples años eres más adulto, más tal, ¿no? Pues los cojones. Yo, caez, quiero jugar a menos juegos de terror, te lo digo. Perfecto, eh. Buah, qué gran noticia me acabas de dar. Dios santo de la muerte. ¡Holy fuck! Que me han formado un pasillo. Me han formado un pasillo. Dios mío. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Y es que encima para más... ¡Oh, Dios! ¡Ah, mierda! Santo Dios, macho. Decía que para más masoquismo yo lo juego con cascos, tío. Y a todo volumen. ¡Oh, Dios mío! Esa foto, la encontraré por ahí. Perfecto. Es algo que me encanta también. El que se puede hacer ahora directos en 1080p y capturar. Porque yo soy muy... Yo soy muy de capturar cosillas que hago yo a 30 segunditos. Estos clips guapos. Y 1080p, claro que sí. Y estas son las cosas que más me gusta de Scorpio. Que se habla poco, eh. Que podéis capturar el material en 4K. Ojo con eso. Ocupará lo suyo, pero siempre puedes conectar un disco duro externo para las capturas. Y esa es mi foto. Aunque os puedo asegurar que mi careto real de la co... ¡Joder, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, joder! ¡Hostia, es lo que es! ¡Joder! Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡No, no, por favor! ¡Joder! ¡Dios! Es una versión de Laura modificada con Sierra y el Averno. ¡Vamos, vamos, Sebastián! ¡Joder, qué loca! ¡Me cago en la leche! ¡Que se me acaba la resistencia! ¡Chulo, por dónde voy! ¡Por dónde voy! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Abre, abre, abre! ¡Oh, joder, la leche, el Averno! Estoy atrapado aquí. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Joder, joder! ¡Joder, por dónde voy, por dónde voy! ¡Dios mío! ¡Dios mío, por dónde voy! ¡Subir, subir, subir, subir! ¡Dios mío, qué juegazo! ¡Me cago en la leche! ¡Me estoy cagando vivo aquí! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Como me engancha la pierna! ¡Me da un ataque, en serio! ¿Tengo el vídeo? ¡Refresca, refresca! ¿Qué tal lo veis? ¿Lo veis bien, chicos? Solo falta que ahora que aparece el locurón padre se haya cortado el streaming. ¿Lo veis bien, no? ¡A la rata! ¡Que todo sea eso! ¡Que todo sea eso! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Mira, qué risa tiene la Mui! ¡Qué risa tiene la Mui! Ah, sí, linterna, linterna, ¿o qué? O sin linterna. Sí, linterna. Y la musiquita, eh, ojo. No quiero bajar, chicos. Vamos allá. Fijaros, tío, todo rojo, pim, pam. Esto huele a ir hacia la luz corriendo con el locurón, ¿eh? Vamos allá. Os lo he dicho. Os lo he dicho que olía a eso. Ya no creo que sea una broma, Sebastián. ¡Dale duro, dale duro! ¡Oh, joder! ¡El fotógrafo! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, proteger, proteger! ¡Oh, puta locura, macho! ¡Toma ya! ¡Corte de pelo gratis, colegas! Bueno, amigos, pues esto es lo que podéis esperar en Evil Within 2. Esto es lo que podéis esperar. Locurón de acción. Madre mía. Sustos, puzzles, acertijos, armas, munición, jefes finales. Es todo esto, es este pedazo de juego. Madre mía. Daniel, una preguntilla off-topie. ¿Te comprarías unos cascos con Dolby Atmos para la One X? Hmm, tengo unos vistos, pero no sé si merece la pena la inversión. ¿Tú qué harías? Buenísima pregunta, tío. La verdad es que yo ni siquiera me planteaba unos cascos para aprovechar el Dolby de la One X. De momento voy a tirar con los que tengo normales, que son los oficiales de Xbox. Pero si leo por ahí reviews en internet de que realmente merece la pena, y según lo que cuesten, habrá que hacer la inversión. Restablecimiento automático de la salud. Cuando tu salud se encuentre críticamente baja, la barra de salud se volverá de color rojo. Vale, claro. Vale, un poco de regeneración instantánea, pero hasta cierto punto. No está mal. Tío, 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 ¿y se asombra? Ah, soy yo, joder, qué susto. Cuchillo de supervivencia. Toma ya DNI, pues ahí tienes buen consejo. Me lo estudiaré también el tema, entonces. Vale, tengo cuchillo. ¿Cómo se abre aquí el mundo menú? Vale, aquí no es. Ah, mira, controles gráficos, sonido, no. Pero el tema, el tema inventario, tío. Ah, joderada, ya funciona el bug. Aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos las misiones. Tenemos que encontrar en este tema a los miembros del equipo, ya sabemos eso. Y el inventario, aquí está el cuchillo. El cuchillo que me ha salvado la vida contra la pelos de cinco cabezas. Archivos, típica cosilla, vale. Para escuchar, todo esto es para verlo tranquilamente. Tutoriales, eh. Esta es buena también. Terminales, esprintar. Bueno, de momento es fácil. Ojetos clave. ¿De momento tenemos alguno? No, de momento no tenemos ninguno. ¿Y cómo se ataca? Vale, vale. Cuchillazo limpio. Vale. ¿Gasta resistencia el cuchillo? No, no gasta. Venga, vamos a salir. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dani, FIFA o PES? Pues, pues, os voy a ser sincero. No soy mucho de juegos de fútbol. A antaño, sí. Con 15 años sí que le daba todo y sí que jugaba a títulos deportivos. Pero ahora mismo me da un poco igual, hombre. A ver, por lo que he leído, por lo que sé y de estar en la industria un poco y tal. Sé que PES ha mejorado bastante este año. Lo que pasa que a los amantes del fútbol les llama bastante, ¿no? El tema de Ultimate Team en FIFA y que las licencias sean las oficiales y todo eso. Así que, bueno. Digamos que mi respuesta es un poco que si juego a títulos deportivos, prefiero negar a 2K. Esto es vida, ¿no? Vale. RS usar objeto. Ah, mira. RS, toma ya. Uy, esto ya me suena del primero. Puedo llevar 3 y se usa una. Vale, juegazo. Usar o asignar. Pues me la asigno, ¿no? Me lo va a asignar aquí arriba, la jeringa. ¿Esto es un armario o una puerta? Una puerta, macho. Diario, una casa abandonada. Ya lo leeremos. Sí, eso te va a decir. Vamos a encender la linterna, tío. Mucho mejor. Se ha añadido un archivo. Pulsame. Vale, ya lo veremos. Vamos afuera, ¿o qué? Hola, actual XUK. Ya tenemos pistólica, ¿eh? Puta madre. Espero que estés aquí. Hay los feelings que habrá pasado. ¿Qué me he metido? ¿Kidman? ¿Sebastián? ¿Dónde estabas? Te perdimos. No lo sé. Pero ni de coña es una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker ha muerto. Hay un asesino suelto por aquí. Y haciendo cosas que son... Es igual que en Beacon. ¿A dónde me has mandado? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no pinta nada bien para el resto. Sigue buscando. Cuanta más información reúnas, más podré ayudarte. Vale, desde aquí seleccionamos el arma. Me ha parecido que esta planta brillaba. Efectivamente. Perfecto. Vamos a avanzar un poco más a ver que nos encontramos, chicos. A ver la pipa. Bien. Vamos a ponerse el cuchillo. ¡Oh, no, no, no! Ah, bueno. Me hacía falta. No quería ponerme la historia esta. Lo que quería era el cuchillo. ¿Qué? Ostras, ¿ya era como aquí por el cuchillo? Vamos. Pobre diablo. Que le dejaran aquí para que se pudriera así. No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí. Demasiado tranquila. Se agradece, se agradece salir de la casa de vez en cuando. Y un poco de exteriores, ¿eh? ¿Por esta loca? ¿Por esta loca qué decía? Bueno, ahora tenemos una pipa. No pasa nada. Aunque solo con seis balas. ¡Joder! Tienes que comer. En los huesos. Tienes que comer. Limpia el plato. Debes comer. En los huesos. Joder. Pero qué Madre mía, qué absoluta locura Qué coño Mierda Dale duro, Sebastián Madre mía, macho ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde me dejas jugar? Me cago en la leche ¡Pero vale ya! ¡Que no tienes cabeza! Dale, dale ¡Mili, mili, mili! Dos balas me quedan, tío Dos balas Tío, no te lo pierdas Apagada la tele Da menos mal rollo Vamos a ver Este tío Madre mía, esto me recuerda al Resident Evil 7, la verdad Vale Vale Pues aquí En principio nada más En esta casa horrible ¿Qué es lo que se llama? Kidman Qué rápido ¿Has descubierto algo nuevo? Sí Descubrí que esto verdaderamente es como beacon La gente de aquí se está transformando en criaturas Maldita sea ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida Sebastián Ahórratelo, Kidman Déjamelo a mí Voy a encontrarla Vamos a ver Aquí hay más sangre, esto no me mola, eh Me quedan dos balas, tío Dos balas Genial Veo que hay ganas de One X, eh Estáis analizando ahí todos los detalles Bueno, pues vale Mundo Kama Por aquí detrás Tú, 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 no hay nada Tampoco hay guardilla, entiendo Toca irse, ¿no? Toca irse Vamos a levantar la tía otra vez Vale Vámonos de aquí, vámonos de aquí Echando leches A ver Daniel, los kits de desarrollo para Xbox One Son difíciles para alguien que está aprendiendo de programación Pues En ese campo me pillas Giuso, me pillas Porque la verdad es que No tengo ni Ni idea del tema de programación Con los kits de desarrollo de Xbox One X O de Xbox One Bueno, 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 bueno Qué guapo, ¿no? Mira Tutorial RT golpe por poco Por rompe las cajas Siempre hay que dañar Vale Mira, balas Claro que sí Estas son fuertes, ¿no? Estas no Dime que puedo coger el coche aquí De buen rollo, ¿no? ¿En serio? Ah, claro Muy chistoso esto, ¿no? Muy chistoso Subir, subir, estoy Subido estoy Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Fijaros Welcome to Union We're glad you're here We're glad you're here Vale Pues yo no estoy tan glad De estar aquí, ¿eh? Así que sí ¿Y ahora qué? ¿Disparos? Joder ¿Cuándo esto cumple, Weypuchi? ¿Pero qué pasa aquí? Tengo pocas balas para tanta fiesta O'Neil Corre Miembros de Mobius Vale Entonces algunos siguen con vida Maldita sea Pero esos cosas están por todas partes Tengo que entrar ahí Y sacarle información a ese tipo R.B. en modo sigilo Vale Eso ya trae a los enemigos Ok A. Ataca enemigos exprimidos Desde atrás Venga, vamos a probarlo Deer Deer Venga, vamos a ver si hacemos la mítica 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 Vale. Vamos a por ese. Bien hecho, Sebastián. Se hacen las sillas de ruedas de los refugios y dos ruedas para mejorar las habilidades. Toma ya. Este también está todo loco ahí. Podré pillarle fácil. Bueno. Se nota que estos son los primeros compases del juego, que esto es facilillo. No me ha hecho falta usar la cantimplora esa para tirarle la botella y distraerla, es lo típico. Saca el cuchillo. Me encanta esa animación. Toma ya. Uf, claro que está súper sólido el juego, súper bueno. Claro que sí. Vamos a entrar en guerra. Ups. Bien. Ojo que vienen, que vienen, claro. Armario, armario, Sebastián. Vale. Con suerte, aguantará. Duele el hombro, ¿eh? Ya lo creo que sí, Sebastián. Poder. Vamos a poneros la pipa. Vamos a poneros la pipa. No te acerques más. Vale. Tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu parte. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi parte. Cierto. No trabajo para Mobius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas ahí fuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, lo he visto. Por suerte para ti, tu compañero estuvo dispuesto a sacrificarse para que pudieras escapar. No era mi compañero. Era un miembro del cuerpo de seguridad de Union. Protegerme era su trabajo. Y el mío es solucionar un tema de hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto! ¡Disparo! Un soldado habría quitado el seguro. Te lo dije. Estamos en el mismo bando. Empecemos de nuevo. Me llamo Sebastián Castellanos. Me llamo O'Neal. Liam O'Neal. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Como tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a aguantar aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira. Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que salga ahí afuera contigo, olvídalo. Esto es un refugio, así que me voy a quedar a salvo. ¿Comprendes? Pero puedo tener algo sobre el núcleo. Detecté algunas señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí. Escucha esto. Parece una niña pequeña, ¿verdad? ¡Calla! Era ella. ¿El núcleo? Eso creo. Pero he estado captando señales extrañas en mi comunicador desde que llegamos. No hay forma de saberlo seguro hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues allí, compruébalo. Ya lo verás. Recogerás otras señales mientras estés ahí fuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué... Ni hablar. Primero, el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Vale. Supongo que no dará problemas. Toma ya, qué bueno que puedes preguntar a los NPCs sobre cosillas. Esto sí que no lo sabía. No he querido leer ningún análisis del juego para no spoilearme nada. Y esto sí que me ha sorprendido. En fin, chicos. Es un momento perfecto para parar. Ya lo sentimos. Voy a tener que parar el directo. Pero de verdad que agradezco que os hayáis pasado en un directo de Hitchbox más. Cada semana hacemos directo, ya sabéis. Muchos de ellos con premios. Muchos con risas. Muchos con acojones. En fin, depende del título al que juguemos. No olvidéis darle like a Mixer para no perderos en un directo. Si habéis llegado tarde y queréis verlo, estará subido como siempre dentro de unas horas en YouTube. Nuestro canal oficial de YouTube, por supuesto. Y nada más, chicos. Este fin de semana es el FanFest. Quien pueda pasarse, ahí estaremos Juan Carlos y yo dando el callo, deseando conoceros en persona. Un abrazo grande y nos vemos en los siguientes directos, chicos. Hasta luego. Gracias, de verdad.